Me dijeron, a ver, última semana está listo el estudio técnico, todos los preparativos técnicos. No me gustó que me dijeran última semana en febrero desde cuándo se cayó el puente. Pero bueno, a partir de ese momento podemos licitar, pero necesitamos que Hacienda nos dé el dinero, cuesta 192 millones de pesos. Ya hice todas las vías por donde yo quiero conseguir ese recurso para que se construya. Y no voy a dejar de estar pendiente del tema.